Estoy con Fabio Ventré, economista de la Bolsa de Comercio. Lo invité porque ayer se generó una discusión a nivel nacional sobre el tema del blindaje, donde si se puede hacer un blindaje, aunque el Fondo Monetario no mande el dinero, pero se lo quede allá, pero diga está respaldado, podemos sacar el cepo el primer día de gobierno para los que vengan. El blindaje lo revolió Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta se lo rebotó olímpicamente y se generó la discusión entre economistas. Como siempre en la Argentina, la grieta. Pro-blindaje, anti-blindaje. Bueno, vamos a escuchar a los que saben a ver qué nos pueden decir al respecto. Fabio, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá como siempre. El gusto es mío. Bueno, ¿qué opinas del tema este que ha expuesto Patricia Bullrich del blindaje? Creo que la palabra blindaje nos lleva a todos a retroceder un poco más de 20 años y pensar en el 2001, ¿no? En Coscolo fue la caída, la implicancia que tuvo el blindaje en ese momento, que era la salvación para que quizás no caiga la convertibilidad, y la convertibilidad terminó cayendo por su propio peso de todos modos, ¿no? Creo que de todos modos, mucho cuando hablamos de este tipo de temas, hay que tener cuidado que no significa necesariamente lo mismo el blindaje del 2001 que el de ahora, y que la culpa de la caída del 2001 no fue el blindaje, fue los problemas que ya tenía la macroeconomía argentina, que en algún sentido son similares de hoy, en otros son muy diferentes hoy, de hecho yo creo que hoy hay muchos que son peores. Por ende, creo que una medida como esa aporta, y quizás da un poco más de aire para hacer las reformas estructurales que se necesitan un poco más de tiempo, que creo que no tenemos que pensar en el gradualismo que quizás aplicó, cambiemos en 2015 a 2019, pero sí necesitas un poco más de espalda que hoy no existe, porque no tenés reservas, no solo que no tenés, sino que te faltan reservas, porque ya el Banco Central debe reservas al pueblo argentino en general, entonces en esa situación creo que un blindaje, quizás puede haber sido más un furcio discursivo por parte de Patricia Bullrich, pero recordemos que Milley hace unos meses salió a anunciar con bobos y platillos por Twitter que había conseguido miles de millones de dólares incomprobables para poder hacer las reformas que él quería, creo que eso es muy parecido a un blindaje similar a lo que anunció en el 2000, y quizás similar a lo que indirectamente quiere decir Patricia Bullrich, que quizás palabra más, palabra menos, es lo mismo, y lo que busca es dar un poco más de aire y espalda para que no sea tan compleja la situación, porque hoy creo que los argentinos no estamos dándonos cuenta de lo difícil que puede llegar a ser salir de los entuertos cambiarios y económicos que tenemos. Claro, vos fíjate que ayer al mediodía lo escuchaba José Luis Esper, que está en el grupo de La Reta, y contradiciendo prácticamente a su jefe, él decía que hay que salir lo antes posible del CEPO porque es la condición sine qua non por la que vendrían las inversiones a la Argentina. Es decir, es imposible venir a invertir a la Argentina teniendo 15, 18 tipos de dólares diferentes, es una mezcolanza tremenda. Entonces, levantando... Entonces, él decía que hay que salir lo antes posible del CEPO. No explicó cómo, Patricia sí, y habló de blindaje. Pienso que tomó la palabra que más le pareció a ella y no tratar de equipararse a lo que fue la crisis del 2001. Pero de cualquier manera, si el fondo no accede a darle esa especie de crédito pero que retiene el dinero, porque según explicó Patricia Bullrich, acá no entraría dinero. Quedarían 30 mil millones de dólares ahí a resguardo en el fondo para sostener a la Argentina en caso de que haya una supercorrida o alguna cosa así. Sí, entiendo el punto. Creo que, pensando un poco en lo que hacía Spert para tomar la primera parte de tu comentario, creo que es una condición necesaria no tener CEPO para recuperar las inversiones, pero no es suficiente. Ya lo vivimos con el gobierno de Cambiemos. La primera medida fuerte que tomó el gobierno de Cambiemos, que fue la unificación Cambiemos en el 17 de diciembre de 2015, fue muy positiva, pero estuvo claro que no alcanzó. Hubo un montón de otras cosas que quizás por errores propios y otros por algunos errores no forzados, como por ejemplo que la justicia retrasó el ajuste de las tarifas, que era el siguiente paso lógico, para no solo ajustar los precios relativos que estaban destruidos en Argentina, sino también disminuir el déficit y lo hubiera logrado de una forma importante. No se logró por algunas cuestiones judiciales, la reparación histórica que quizás fue un error no forzado que ocurrió en el medio, otras cuestiones como lo reconoce la deuda de las provincias. Hay un montón de cuestiones que están atadas que levantar el CEPO no alcanza. Claramente hoy es lo que quizás más estamos viendo, pero detrás de eso tenemos un déficit fiscal enorme que para mí hoy es el principal problema del gobierno, del sector público, y se termina extendiendo la economía de Argentina. Y si eso no se resuelve, CEPO más, CEPO menos, la situación no va a cambiar mucho de acá a unos años. Claro, pero porque Macri siguió emitiendo, la primera medida que debería haber tomado Macri, es la que está anunciando que dice que va a tomar la Bullrich, y hay que ver si lo hace, es separar al Banco Central del Tesoro Nacional. Es decir, que el gobierno no le puede obligar al Banco Central. El Banco Central fue creado en 1935 para cuidar la moneda, para desacreditarla. Exactamente, pasa exactamente lo que he puesto hoy en Argentina, coincido. Yo creo que algunas cuestiones de política monetaria en el periodo de la presidencia de Sturzenegger, 2015, 2016 y 2017, creo que hubo un poco más de emisión de lo normal, pero respeta un poco su objetivo. La política monetaria en ese momento seguía metas de inflación que se basa mucho en expectativas, y las expectativas están bien hasta que llegó el 2018 con sequía, cambio de condiciones internacionales que nos dejaron muy expuestos, y se cayeron todas las expectativas posibles y el plan detrás. Yo coincido, creo que hay que ser un poco más firmes en la política monetaria. La independencia del Banco Central es crucial para pensar en una Argentina sin inflación en largo plazo, y en eso, déjame decirte, no solo juega un rol importante en la economía, no solo juega un rol importante en la dominancia fiscal que hoy tiene el sector público, sino también las instituciones de Argentina. A los argentinos no defendemos nuestras instituciones, por más de que hagamos bien las cosas en la economía, si después cambio de gobierno, cambio de gobierno de turno, pasa algo, hacemos y desandamos todos los caminos, es muy difícil sostener algo en el mismo plazo. Lo que dice Daron a Semogluen, ¿por qué fracasan los países cuando habla de las instituciones extractivas? Exactamente, totalmente. Ahora, vos no habías nacido, pero Martínez Dios hizo una tablita que un poco estaba casi moviéndose en el mismo esquema y fracasó rotundamente. Pareciera que a los argentinos nos encanta seguir tropezando siempre con la misma piedra. Totalmente. Argentina, cuando analizás la historia económica de Argentina, es un ciclo que no termina nunca. Iniciamos y terminamos siempre en el mismo lugar. Y creo que hoy estamos charlando muchas cosas, que en el 2015-14 charlamos, estamos en lo mismo, levantamos o no levantamos, el cepo más rápido, más lento. Pero tenemos que tener en cuenta que no se termina ahí, hay muchas más cosas que hacer. Y una vez que se termine el éxito fiscal, y se termine el cepo, y se termine la emisión, hay un montón de reformas de segundo orden que son importantísimas para que Argentina vuelva a ser un país pujante, cosa que viene pasando cada vez menos, y estamos muy retrasados frente, no a los países más desarrollados del mundo, no al mundo, contra la propia Latinoamérica. Claro, así es lo que estábamos conversando antes con Maxi, vos no estabas todavía, no habías llegado, pero en la época, comienzo de la década del 50, el BRICS, los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estaban por debajo de la Argentina, no existían para nosotros. Los miraban, Nueva Zelanda, ¿qué era eso? Era una isla de nativos con arco y flecha. Mirá lo que es hoy en Nueva Zelanda. Nos han pasado por arriba. Argentina, que siempre en el top 5 o en el top 10, hoy estamos en el, ¿qué puesto? ¿87? Quizás un poco menos, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Cuando analizás, creo que sí, países que tenían nativos quizás con arco y flecha, hoy son países desarrollados, y nosotros hicimos el camino inverso y pasamos a ser desarrollados a gente que le tira piedras al Congreso, ¿no? Creo que esa involución de Argentina habla mucho de los problemas socioeconómicos que tenemos en el medio y que creo que hemos ignorado y no enfrentamos con la seriedad que es necesaria. Claro. Vos, como economista, ahí me has enseñado que nos quedan dos minutos. Bien. Y proyectándote, va a decir, vamos a hablar para adelante. ¿Conoces los personajes economistas que están atrás de la Bullrich y atrás de la Reta? Más o menos tenés una idea. Conocés sus ideas, su forma de trabajar. ¿Cómo ves vos el panorama a futuro con esa gente, con las ideas que tiene? ¿Comparado al gobierno actual o entre ellos? No, no. Comparado con el gobierno actual no puede comparar nada porque este es el peor gobierno de la historia. Para mí. Coincidimos. Coincidimos, bueno, barro. No, no. ¿Cómo lo ves considerando que ellos, gobernando, van a tener enfrente a una oposición que cuando es oposición es gravísima? Porque yo, antes lo mencioné, me acuerdo de los 13 paros de Gualdini a Raúl Alfonsín, por ejemplo. 13 paros nacionales. A este gobierno no le han hecho un paro nacional. No, totalmente. Creo que hay diferencias sutiles entre las dos ramas de Juntos por el Cambio que se están debatiendo a ver quién gana. Son ambas, para mí, coincido con vos, las más probables de que una termine siendo la victoriosa porque además de paso, una de las dos va a quedar, no van a quedar ambas. Creo que las diferencias son sutiles. Creo que es un cambio 180 grados frente a lo que estamos viviendo en la actualidad en política y económica. Creo que cuando se enfrenten a estas cuestiones de presiones sociales y de corte político van a reaccionar muy diferente y como te dije recién, a veces la economía se ve supeditada a lo que pasa en la política. Habrá que ver cuál es la estrategia que domina y al menos qué es lo que elige la gente. Si algo más de debate y de acuerdos como es con Horacio Rodríguez Larreta o más de firmeza con Patricia Bullrich. Pero detrás, en la economía, creo que las ideas son muy similares y las diferencias serán cuán más rápido o más lento sacó el cepo. Pero los pilares fundamentales de cómo va a salir la Argentina para adelante creo que coinciden los pilares económicos que están por atrás de cada uno. En tu criterio, ¿cuáles serían las medidas que hay que hacer a modo de shock, de entrada nomás, y cuáles serían las medidas que deberían aceptar con cierto gradualismo? Es difícil bajar el déficit a cero, pero si no bajas el déficit, cualquier otra cosa que hagas no es creíble. No es creíble que baje la inflación, no es creíble que sea independiente. Estamos hablando de chicar el gasto público. Sin duda, sí, sin duda. No hay más margen para subir impuestos ya. Basta de impuestos. Hay que bajarlos. Pero para bajarlos, primero tienes que bajar el déficit. Si no bajas el déficit, no puedes bajar impuestos. Si no bajas impuestos, no puedes dejar de emitir. Si no dejas de emitir, no baja la inflación. En ese contexto, el cepo poco efecto va a tener. Después de que eso se corrija y se acomoden las expectativas y los precios relativos, quizás ahí tienes que controlar firmemente la emisión monetaria e independizar al Banco Central y pensar en el cepo inmediatamente. Bueno, Patricia Bullrich, en la charla que dio en la Bolsa, en esta voz, le preguntaron cuál es su primera medida de gobierno, dijo darle autonomía al Banco Central. Total autonomía al Banco Central, separarlo del tesoro, de manera tal de que si le piden plata, que emita, así no. Sería lo ideal, ¿no? Pero siempre va a estar la tentación de que quizás cuando no sea Patricia, si es la que termina ganando y que esté en el gobierno y llegue otro, la tentación de manotear el Banco Central va a seguir estando. Sí. Debería tener una ley nacional o ponerlo en la Constitución. Nueva Zelanda, creo que puso en su Constitución la autonomía del Banco Central. Fíjate que de hecho nuestra Constitución dice que el deber del gobierno es defender el valor de la moneda. Así que indirectamente está, quizás no tan explícito, pero hoy no lo hacemos y creo que no es el único artículo de la Constitución que estamos violando lamentablemente en la actualidad. Es cierto. Muy bien, gracias Fabio. Un gusto tenerte acá como siempre. El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final del programa. Si le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!